¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Venga, vení para acá, ven. ¿Qué te hace? Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. ¿Qué es? ¿Qué te hace la base? ¿Eh? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace la base? Venga, vamos, vamos. Ven aquí, ven. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí.